En el mundo actual, los viajes en avión se han convertido en algo muy común y cada vez más frecuentados por numerosas personas. A muchas de ellas les produce pánico y otras lo disfrutan tanto que duran meses planeando lo que van a hacer, los lugares que van a visitar y la ropa que empacarán en la maleta. Las siguientes son algunas curiosidades sobre los aviones a la hora de volar. Las azafatas tienen el control. Las aeromozas son las encargadas de velar por la seguridad de la tripulación y por mantener el orden a la hora de volar. Por esta razón, pueden hacer que el piloto detenga y aterrice el avión y baje a alguna persona que no les simpatice del todo. Si ellas notan actitudes sospechosas en alguien, están en la obligación de informar a la torre de control. El precio varía de acuerdo con el país en donde tenga que recargarse. Un avión mediano de tipo comercial debe pagar cerca de 15 mil dólares para llenar el tanque. En un vuelo de 10 horas se necesitan 150 mil litros de combustible usando 12 litros por kilómetro. 4. Muerte en pleno vuelo El capitán del avión se encuentra capacitado para certificar la defunción de un tripulante, bien sea civil o ayudante de vuelo. Luego del deceso, se debe aterrizar de emergencia en el aeropuerto más cercano para realizar las labores de levantamiento del cadáver. Mientras esto sucede, el oxiso debe estar aislado del resto de pasajeros cubierto con una manta. Si el espacio es muy reducido, permanecerá en su asiento hasta la hora del aterrizaje. Bebidas alcohólicas Algunos expertos de la salud aseguran que la altitud hace que la sangre absorba más rápido las bebidas alcohólicas. En concordancia, las personas que consumen un trago en pleno vuelo se sienten más tranquilas y relajadas porque este tiene un efecto mayor. Turbulencias Son fenómenos naturales que ocurren cuando el avión pasa a través de nubes muy tensas. Casi siempre producen pánico entre los pasajeros, pero el verdadero peligro está en las cosas que pueden volar desde los compartimientos superiores del avión. Dar a luz en pleno vuelo Si una mujer embarazada entra en labores de parto en pleno vuelo y este ya está a punto de llegar a su destino final, el bebé tendrá la nacionalidad del país desde donde despegó. En algunos países no está permitido el transporte de mujeres en embarazo, a menos que tengan un certificado médico que garantiza la seguridad del niño y de la madre. Funcionamiento del baño Los aviones usan un sistema de almacenamiento donde se guardan las heces fecales y demás fluidos que son descargados en el aire antes del aterrizaje, los cuales se congelan de forma inmediata antes de tocar tierra. Estos desechos también se conocen como blue ice debido a las sustancias desinfectantes que los filtran. El uso de aparatos tecnológicos está prohibido Aunque no está confirmado científicamente, existen algunas normas que obligan a los pasajeros a mantener apagados todos los dispositivos móviles con el fin de permitir una buena comunicación con la torre de control. En las últimas décadas, esta medida se usa para evitar ataques terroristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!